¡Suscríbete al canal! Agradecemos a este espacio del Senado de la República nuestros derechos. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para Colombia, pero especialmente para los jóvenes, para el desarrollo económico del país, pero también para la educación. Hoy invitamos a líderes estudiantiles que hoy están adelantando justamente una jornada de movilización, una jornada de reivindicación, pero también están adelantando una propuesta hacia el Gobierno Nacional, hacia el Congreso, para que exista una ley de educación superior que permita no sólo el fortalecimiento de la educación superior pública en Colombia, sino que permita también que la calidad en la educación superior en nuestro país conduzca no solamente a mejorar las condiciones sociales, económicas, sino el fortalecimiento profesional e intelectual de nuestros jóvenes y de los colombianos. Estamos hablando de una discusión nacional muy importante y es si se privatiza en Colombia la educación superior o no. Si acabamos con la educación pública superior como un derecho fundamental que ha sido protegida por nuestra Constitución Política en el artículo 67, donde establece que la educación es un derecho y un servicio público. Este es un debate que lo hemos tenido a través de los años, porque justamente en el Gobierno de César Gaviria se intentó dar el primer salto hacia la privatización de la educación superior pública en Colombia. Posteriormente, el Gobierno del presidente Pastrana, en su modelo económico, intentó también privatizar la educación pública superior en el país, y los estudiantes en ese momento salieron a defender la educación superior y lograron detener al Gobierno de Pastrana. El presidente Álvaro Uribe Vélez intentó también, en su proyecto de revolución educativa, derrumbar el mandato constitucional que establece que la educación pública superior se debe garantizar a todos los colombianos y estamos ahora frente al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que insiste con un proyecto de reforma a la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior, en privatizar la educación y en desmontar, diríamos nosotros, un eje fundamental del Estado colombiano. Así como la educación superior ya han sido víctimas de este feroz modelo de privatización, de este modelo de destrucción de lo público, la salud. Hoy vemos cómo en Colombia la salud, en manos de particulares, en manos del sector privado, están generando más de 10 mil muertes al año en Colombia. Y la salud es un derecho fundamental de los colombianos y debe ser prestada por el Estado. Ahí está el mejor ejemplo de cómo estos servicios públicos no deben de estar en manos de privados. Lo mismo ocurrió con los servicios públicos domiciliarios, las telecomunicaciones en manos de particulares, la energía en manos de particulares y el agua en manos de particulares. Un modelo, diríamos nosotros, al servicio de los grandes negocios y no al servicio de la ciudadanía. Por fortuna, en esta discusión nacional, en donde se plantea la privatización de la educación pública superior en el país, nos encontramos frente a un movimiento estudiantil organizado, un movimiento estudiantil vigoroso, un movimiento estudiantil propositivo y un movimiento estudiantil que ha logrado salirle al paso a este tipo de propuestas y a este tipo de decisiones que el presidente Juan Manuel Santos a toda costa quiere adelantar. El día de hoy nos acompañan líderes estudiantiles de toda Colombia, nos acompañan el representante del Frente Estudiantil Universitario, está Jairo con nosotros, igualmente el AUSEC, Sergio, quien también es un dirigente estudiantil a nivel nacional, y Boris, que representa también un sector identidad estudiantil. Estos tres sectores o estas tres organizaciones estudiantiles a nivel nacional conforman su proyecto de unidad en una organización que se denomina el MANE. Estas organizaciones son organizaciones públicas, abiertas, son organizaciones que han discutido con distintos sectores de la sociedad el futuro de la educación pública superior. Hoy los hemos invitado para discutir aspectos trascendentales de la reforma a la Ley 30 y entonces vamos a informarle a los colombianos cuál es la posición de los estudiantes, por qué los estudiantes salen a movilizarse, por qué los estudiantes salen a presentar propuestas, por qué los estudiantes convocan al país para que el pueblo colombiano acompañe esta defensa de la educación pública superior. Sergio, yo quiero preguntarle a usted cómo es la situación hoy desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la viabilidad económica de la educación superior en Colombia. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, senador. Senador, lo primero que es necesario mencionar es que el debate en términos académicos ya lo ganamos. La comunidad universitaria ganó este debate sobre el tema de financiación y sobre todos los temas que le competen a la ley y el gobierno apeló a los argumentos de la fuerza trayéndolo al Congreso de la República porque no pudo ganar. ¿Qué podemos decir en términos financieros? Hoy las universidades públicas ponen uno de cada dos pesos que requieren para su financiación. Luego, eso ya es de entrada a privatización. En segundo lugar, también es necesario hacer una salvedad. Quienes nos oponemos a la nueva ley de educación superior no es que estemos defendiendo la ley 30, por el contrario, le oponemos a este modelo de educación algo que hemos denominado el programa mínimo de los estudiantes en el cual se condensa una propuesta de educación bien diferente a la que propone el gobierno nacional. ¿Cómo están las universidades públicas hoy? Desde 1992 a hoy tienen un déficit causado por la ley 30 de 700 mil millones de pesos. ¿Qué propone el gobierno nacional? Asignarle de aquí a los próximos cuatro años 400 mil millones de pesos condicionados además al aumento de cobertura. La gente dirá, bueno, 400 mil millones de pesos y están peleando, bueno, 400 mil millones de pesos para 600 mil estudiantes más 120 mil que tendrán que entrar para 32 universidades públicas. ¿De verdad eso va a garantizar calidad, va a garantizar la cobertura? El rector Moisés Wasserman ha dicho que con los recursos que vienen para la universidad nacional no se puede generar un cupo nuevo y así como no se puede generar un solo cupo nuevo tampoco se puede generar una sola universidad nueva. Yo quiero que la gente entienda algo y es lo que propone el gobierno para la universidad pública es asignar 500 mil pesos a cada universidad por cada estudiante. 500 mil millones. 500 mil pesos. ¿Pesos? 500 mil pesos por cada estudiante de aquí a los próximos cuatro años. Esos son esos 400 mil millones de pesos divididos en el número de estudiantes. Eso es una ochentava parte de lo que el gobierno destina para el pago de la deuda pública, una cuarentava parte de lo que se va en la guerra en este país y una veintava parte de lo que se pierde por vía de las exenciones tributarias. Luego lo que queda claro es que acá se hay plata para la educación, pero las prioridades del gobierno nacional son otras. ¿Qué más se propone? Por ejemplo, porque a este modelo de financiación que propone el gobierno obviamente también le corresponde un modelo de salarios bien precarios para los profesores. La nueva ley de educación superior señala de manera expresa y literal que a los docentes de hora cátedra se les pagará una veinteava parte de un salario mínimo por hora. Luego, acá no se puede garantizar calidad bajo un esquema de financiación así, eso queda claro y eso resiste cualquier análisis. Sergio, yo le voy a dar una mala noticia hoy a los estudiantes de la comunidad universitaria. Ayer se aprobó el presupuesto general de la nación y en el ítem de recursos para la educación superior para el año 2012 sólo fueron apropiados o aprobados 70 mil millones de los 500 mil millones que ofreció el gobierno nacional. O sea, desde ya el déficit del que usted habla de los 700 mil millones de la educación pública superior pues se va a mantener porque si apenas hay una adicional en el presupuesto de 70 mil millones pues es muy grave y eso significa pues que se va a mantener una situación muy compleja. Pero mire, el gobierno se ha venido equivocando en este tema, Sergio, y a principios de año el gobierno presentó un borrador que establecía la llegada de capital privado a la educación superior en el país e inclusive manifestaba que era muy importante que llegara el capital privado a la universidad porque la universidad costaba mucha plata y que entonces definitivamente había que buscar otras fuentes de ingresos y que la mejor forma era que entraran los particulares o los privados como lo hicieron en la salud ya lo explicábamos a hacerlo. El gobierno entre comillas le manifiesta al país que ya saca el carácter de lucro o el tema de la llegada de capital privado ustedes han manifestado lo contrario ¿qué le podemos decir al país con ese nuevo proyecto de reforma a la ley 30 que fue erradicado la semana pasada? Hombre que el país y que el gobierno nacional tenga claro y sobre todo la opinión pública que tenga claro que esto sí es un proyecto privatizador pese a todo lo que ha dicho la ministra de educación y si es un proyecto privatizador porque se introduce por ejemplo la figura de universidades mixtas hágame el favor que existan universidades privadas públicas y además mixtas y que ese carácter de mixto venga del esquema de financiación que tienen se introduce además la figura de que las universidades se puedan quebrar y liquidar cual si fueran empresas pero además la desfinanciación ha conducido a que las universidades hoy ya tengan ese carácter mixto yo le puedo decir una cosa la universidad nacional de Colombia que es la pública más fuerte del país pone 50 de cada 100 pesos que necesita para su financiación luego el tema de la privatización ya ha avanzado y lo que viene acá es el asalto final a la educación superior pero además se propone por ejemplo que exista algo que se llamará el FODCEP que es el fondo que estructurará todos los proyectos de educación superior en el país y eso funcionará con una figura privada y con recursos privados obviamente también públicos pero con recursos privados orientados sobre todo por el tema de la ganancia y del lucro luego el tema del ánimo de lucro luego el tema de la privatización ya es una realidad que además se profundiza con esta nueva ley de educación superior que pretende acá generar un esquema también segregado como usted lo mencionaba parecido al de la salud entonces seguramente acá lo que quedará será educación de altísima calidad para que pueda pagar altísimos costos educación de mediana calidad para que no pueda y la universidad Chevrolet para taxista para el resto pues una cosa de ese tipo nosotros Sergio en un debate que hicimos hace unos meses en el mes de mayo logramos demostrar algo a propósito de la financiación de la universidad pública y de nuestros jóvenes nosotros demostramos como el gobierno destina para la guerra el costo de un soldado al año es de 19 millones de pesos al año el costo de un soldado sostener un soldado en la guerra el costo de sostener un policía está por encima de los 22 millones de pesos al año para la guerra y miramos también cuánto costaba al año un interno en una cárcel un preso y encontramos que un interno en una cárcel costaba 13 millones de pesos al año y miramos cuánto costaba pagarle o financiar diríamos nosotros la universidad pública por estudiante al año y encontramos que eran 3 millones y medio de pesos entonces uno dice un estudiante al año le cuesta al estado 3 millones y medio aunque eso no lo miremos en términos de costos porque eso es una inversión pero para compararlo tenemos que hacerlo un soldado 19 millones un policía 22 millones y un estudiante al año 3 millones y medio y el gobierno prefiere mantener su aparato de guerra su aparato militar en contravía inclusive del desarrollo de nuestros jóvenes y en desarrollo diríamos nosotros de la formación de los colombianos ¿a qué se debe? Sergio mire no hay consenso es lo primero que yo entiendo hoy los estudiantes están en contra del nuevo proyecto entiendo que los profesores y algunas universidades rectores de universidades han salido también a protestar contra esto la ministra insiste que tiene a todo el sector a su favor y que están con ella en este proyecto de reforma ¿a qué se debe la terquedad del gobierno Sergio? ¿por qué insiste e insiste en avanzar en un modelo de privatización en un modelo que no le sirve a la educación pública superior en el país? primero digamos porque insistimos en que la educación debe ser un derecho nosotros consideramos que si queremos educación de altísima calidad para todo el mundo esta educación debe ser financiada por el Estado no existe otra manera no existe otra manera en el mundo y estos son debates que en el mundo desarrollado se dieron hace un siglo y que en Colombia hasta ahora estamos empezando a dar ahora ¿por qué insiste el gobierno nacional en esto? queda claro que a cada modelo de país le corresponde un modelo de educación y el modelo de desarrollo el modelo de nación que se está montando en Colombia que está montando Juan Manuel Santos es un modelo de cazadores y recolectores un modelo de desarrollo concentrado en la minería y en la industria digamos en la explotación de materias primas con bajo valor agregado luego a ese modelo de educación le corresponde un modelo de país que es lo que nos están montando yo quiero decir una cosa el Ministerio de Educación sacó este panfleto falaz en todo lo que dice entonces dicen por ejemplo no es privatización ya demostramos acá que la quiebra de la universidad viene y que detrás de la quiebra viene la universidad mixta la liquidación como si fueran empresas y se puede la universidad mixta regir por derecho privado luego si es privatización que no tiene nada que ver con el tratado de libre comercio yo le quiero decir a la audiencia pública a la teleaudiencia el Vice Ministro de Educación Superior Javier Botero y esto lo sabe él fue el negociador de la educación superior en el tratado de libre comercio con Estados Unidos luego que no nos vengan ya con sus mentiras que no tiene nada que ver con pérdida de autonomía la autonomía y la democracia van de la mano y acá se desconoce que los cuerpos colegiados de las universidades deben tener participación mayoritaria elegida democráticamente de la comunidad universitaria que no es mercantilización que no es aumento de costo de matrícula ¿cómo no se van a aumentar las matrículas si se desfinancia la universidad? yo les digo miren acá le quedan dos caminos a la universidad pública o se dedica a dictar programas mediocres o se autofinancia y la autofinanciación es matrículas altas o en la universidad de los llanos por ejemplo la matrícula mínima es de un millón de pesos en la universidad del Atlántico hace unos años la matrícula aumentó en un 200 y un 300% la universidad de Pamplona va por esa vía en fin la universidad nacional en posgrados es privada y en pregrados es pública luego que la gente no crea este tipo de cosas porque la realidad independientemente de cómo la quiera uno interpretar es una sola y es que esta nueva ley de educación superior si es privatizadora y mientras persista el intento del gobierno nacional de aprobar esta nueva ley de educación superior persistirá el ánimo de los demócratas colombianos porque ya no somos solo los estudiantes ya se han sumado otros sectores persistirá el deseo de los demócratas colombianos de con un paro nacional universitario acompañado de otros sectores derrotar esta nueva ley de educación superior bueno Sergio muchas gracias vamos a convocar a la ministra a ver si es posible a un debate con ustedes voy a proponer desde ya a un debate inclusive transmitido por todos los canales institucionales inclusive mirar si podemos con los canales privados para que la ministra responda a ustedes estos temas el gobierno invierte mucho dinero en publicidad como este tipo eso ha salido hasta en todos los periódicos y sale inclusive en cuñas radiales a lo largo y ancho del país que no es privatización y bueno aquí se está demostrando otra cosa Jairo es un representante de la federación estudiantil universitaria que tiene también sus puntos de vista como lo ha hecho Sergio de manera amplia de manera clara este movimiento Jairo de los estudiantes ha sido estigmatizado bueno más adelante vamos a hablar de esto pero para usted como estudiante como líder estudiantil usted cree que esta reforma se apega completamente a los derechos establecidos en la constitución y no diríamos a los derechos establecidos en la constitución sino a los derechos universales como el derecho a la educación usted cree que que el gobierno está cumpliendo su responsabilidad constitucional y legal por supuesto que no es absolutamente claro y lo hemos dicho por absolutamente todos los medios para mencionarles solo un punto el artículo 69 de la constitución política que es el de la autonomía universitaria establece que las universidades digamos un poco la idea de la autonomía es que la universidad sea la conciencia de la nación es decir que el país independientemente de su devenir político pueda tener una universidad que proponga y que critique incluso y que piense diferente incluso lo que piense en la institucionalidad del país lo que nos está diciendo esta reforma a la educación superior es que de ahora en adelante los sectores que van a influir mayoritariamente en la educación colombiana no va a ser la comunidad universitaria es decir la comunidad universitaria en su posibilidad de determinar los rumbos de la universidad no va a ser de ahora en adelante la que lleve los caminos de la universidad sino que van a ser otros actores ¿cuáles van a ser esos actores? uno es la empresa privada eso es clarísimo en la ley y si no que mire la gente del esquema de financiación que se propone dentro de la nueva ley otro va a ser el mismo ministerio de educación y frente a eso yo quiero hacer una salvedad en Colombia ya hay suficiente ilustración ya hay muchísimos más mecanismos institucionales para desconcentrar las funciones del ministerio de educación por ejemplo entonces usted puede ver que las universidades incluso tienen muchísima más elaboración académica y muchísimas más propuestas incluso el ministerio y las oficinas del ministerio frente a la evaluación frente a la estandarización frente a una serie de escenarios entonces al no desconcentrar el ministerio de educación sino por el contrario lo que busca con esta ley el ministerio es darse más atribuciones en términos de vigilancia de control y eso le quita autonomía a las universidades ¿por qué le quita autonomía? porque cada vez las universidades van a poder digamos con menos potestad gestar su autonomía es decir gestar sus propios rumbos y en ese sentido gestar propuestas alternativas para el país entonces que vamos a tener una universidad condicionada por el gobierno nacional por la empresa privada y no por la posibilidad de pensarse críticamente el país ¿cómo se piensa una universidad críticamente el país? a partir de las comunidades académicas lo otro que yo quería decir un poco haciendo claridad es que la mesa amplia nacional estudiantil la MANE es digamos el espacio donde convergen los estudiantes colombianos de educación superior todos los estudiantes colombianos organizados no organizados de organizaciones nacionales regionales y locales y en ese sentido tenemos hoy la posibilidad también para demostrar que los estudiantes tenemos una voz que es un poco lo que se ha querido negar desde hace mucho tiempo o nos niegan la voz o nos cambian la voz y nos ponen la voz del vandalismo del terrorismo que es lo que se dice por los diferentes medios de comunicación y estamos aquí debatiendo estamos aquí hablando y estamos aquí con los argumentos pues diciéndole a la sociedad colombiana más que el gobierno nacional esta ley es impertente para el presente de la educación en Colombia pero sobre todo para el futuro del país Jair, usted piensa que en ese sentido primero que tú usted ha dicho que la autonomía es asaltada inclusive que es un mandato constitucional porque prácticamente quedaría con el control y el poder el gobierno de turno en este caso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pero usted cree que esta reforma definitivamente conduce a algo que nosotros hemos discutido históricamente y es que de cada 100 jóvenes que terminan su secundaria 100 jóvenes que o sea esto es un promedio pues diríamos como nosotros una medida de cada 100 jóvenes que terminan secundaria solo 15 están yendo a la universidad y de los 15 que van a la universidad apenas terminan su carrera universitaria 6 usted cree que esta reforma puede ampliar la cobertura usted cree que esta reforma va a mejorar la calidad de la educación o sea porque si una reforma sin plata es muy complicado la ministra ha dicho vamos a meter 500 mil millones y vimos en el presupuesto esta semana que son los 70 mil millones 70 mil millones no alcanzan ni de a 100 mil pesos al año por estudiante o sea en los cálculos que estamos haciendo cuando vimos que un estudiante cuesta 3 millones y medio al año entonces usted cree que con esto vamos a lograr que todos esos jóvenes que salen de secundaria y quieran ir a la universidad pública puedan llegar y va a mejorar la calidad con esta reforma ustedes que están pensando de eso Jairo yo le quiero comentar hay tres cosas que han tenido mucha fuerza en el debate público el debate del acceso el debate de la cobertura y el debate de la autonomía tres cosas que están directamente ligadas la autonomía es la semilla y es el sustrato esencial de la universidad y en ese sentido fíjese una cuestión bien importante y yo invito a la gente a que lea el articulado como lo ha invitado la ministra también yo le invito a que lea el articulado lo que no se ve lo que no se ve en esta reforma por ejemplo es el tema de lo que no se ve en esta reforma por ejemplo es el tema de aumentar cobertura por medio de creación de nuevas universidades públicas no hay creación de nuevas universidades públicas yo invito a que la gente lea el articulado es decir la reforma lo que nos está diciendo por omisión y por acción porque no lo dice es de ahora en adelante la nueva cobertura se va a crear en instituciones privadas primer elemento segundo elemento de importancia lo que nos dice la reforma además es hombre les vamos a dar nuevo presupuesto y no porque digamos sea una limosna o sea algo adicional que va a permitir infraestructura y construcción nueva en las universidades sino por una cuestión esencial y es que la reforma a la educación superior nos va a dar 3% adicional por encima del IPC del índice de precios del consumidor con lo que se mide el aumento de las papas y las yucas ese es el índice para las universidades y en ese mismo sentido nos dicen además que ese 3% va a estar condicionado y que va a estar condicionado por índice de cobertura ya hicimos el cálculo ya miramos toda la cuestión pero podemos tener una segunda conclusión de esto ni los Andes ni la Javeriana ni la Nacional es decir las universidades mejor rankeadas en el país van a aceptar bajar sus índices de calidad para aumentar una cobertura con bajo presupuesto y en ese sentido podemos concluir que la nueva cobertura se va a crear en instituciones de educación superior de baja calidad es decir tenemos en realidad universidades con ánimo de lucro sin que existan explícitamente en la ley y eso es lo que nos sostiene la reforma y tercer elemento fundamental la autonomía universitaria dentro de esto juega un papel fundamental ¿qué institución con ánimo de lucro tiene autonomía universitaria? ¿qué institución con ánimo de lucro tiene construcción de comunidades académicas? realmente ninguna y ustedes lo pueden preguntar en la universidad de la hamburguesa o en las universidades de este tipo que existen en el mundo no existe autonomía universitaria porque no es necesario es más no existen profesores sino instructores porque usted necesita instruir al estudiante y no enseñarle en cultura en ciencia en tecnología en creación lo que diferencia de la calidad de la falta de calidad es que un estudiante que sale en calidad es que es un estudiante capaz de crear y de imaginar un estudiante que no es sencillamente es un estudiante capaz de oprimir un botón eso es una diferencia entre una universidad para la creación y una universidad para la mediocridad bueno yo creo que el país va va conociendo posiciones es muy importante que los colombianos conozcamos la posición de los estudiantes es clave hacerlo además porque el gobierno utiliza todos los mecanismos para informar desinformar y tratar de vender una propuesta que inclusive motivado por las circunstancias la va la va cambiando yo quería agregar una cosa Sergio dinos querías agregar algo sobre el tema de cobertura hombre ese esquema de financiación basado en la cobertura y esto es necesario que lo sepa el país fue el que fracasó en la universidad de Pamplona fue el que llevó a la quiebra de la universidad de Pamplona y es necesario además señalar otro elemento haciendo otra vez el símil con la salud el tema de la calidad de la baja calidad es una forma de sacarle el cuerpo a la cobertura porque hoy en teoría tenemos millones de colombianos en el CISBEN pero en términos reales no tienen acceso a la salud y en términos de la educación yo insisto lo que se propone acá es aumentar cobertura pero sobre todo en instituciones de educación privada de baja calidad eso tiene que quedar claro muy bien no va a ser la universidad pública Sergio en todo este proceso nosotros hemos visto un movimiento estudiantil yo lo decía ahora vigoroso movimiento estudiantil propositivo movimiento estudiantil que ha elaborado cantidades de documentos y cantidades de propuestas es más hemos visto movimiento estudiantil reunido con los trabajadores con sus maestros con sus docentes con la academia con la intelectualidad hombre discutiendo y proponiendo toda esta serie de reformas y de aspectos importantes que se han planteado pero también hemos visto a los estudiantes movilizándose creo que los estudiantes hoy reivindican el derecho a la movilización pacífica a la protesta pacífica reivindican inclusive ese derecho que tenemos los colombianos y que tienen todos los ciudadanos del mundo de protestar cuando no son escuchados y cuando definitivamente no están de acuerdo con decisiones como la que hoy se discute en el país por ejemplo miremos el caso chileno donde el movimiento estudiantil está en la calle y no solamente el movimiento estudiantil de educación superior sino el movimiento estudiantil técnico el movimiento estudiantil de básica media de secundaria en fin el movimiento estudiantil en Chile está tirado en la calle y el gobierno ha decidido no discutir con los estudiantes esto hombre si uno no discute con los jóvenes el futuro del país entonces con quien los discute o sea eso es un absurdo ustedes están adelantando Boris agradecerle la posibilidad de que usted esté acá ustedes están adelantando una serie de propuestas de mecanismos diríamos nosotros para mejorar las condiciones de los estudiantes mejorar la infraestructura en la universidad mejorar la calidad mejorar la cobertura pero también están adelantando una jornada de movilización en todo el país ustedes han dicho que se declaran en paro indefinido a raíz pues de la negativa del gobierno de no escucharlos pero hemos visto también que el gobierno ha venido tomando una serie de medidas muy duras contra el movimiento estudiantil medidas represivas Boris yo quisiera con usted hablar este tema porque los colombianos estamos viendo que los estudiantes tienen propuesta están dándole la cara al país están dándole la cara al gobierno están dándole la cara al problema ustedes cómo o sea cómo ven la situación de los estudiantes ustedes tienen condiciones para movilizarse tenemos información de que hay unos estudiantes que han sido detenidos de manera injusta Boris cuéntenos toda esa parte también de la propuesta de movilización del movimiento estudiantil de la unidad que ustedes tienen pero también en materia de derechos humanos ustedes tienen garantías para ejercer la protesta pacífica en Colombia bueno primero que todo agradecer el espacio al equipo de trabajo también del senador saludar a la teleaudiencia sobre todo a los compañeros y compañeras que hacen parte de la mesa amplia nacional estudiantil decir pues que nosotros estamos sumamente preocupados por el contexto y por la situación actual de derechos humanos en las universidades del país cierto que no es muy diferente de la situación de derechos humanos de los diferentes movimientos sociales y es que este contexto está caracterizado por una persecución de los líderes estudiantiles por una criminalización de la protesta estudiantil y en últimas por un desconocimiento de las demandas y de las reivindicaciones que durante mucho tiempo hemos construido los estudiantes en este sentido es importante que el estudiantado colombiano que las familias sepan que nosotros los estudiantes de Colombia los hijos de este país nos estamos oponiendo no solamente a un proyecto de reforma claro principalmente por el contexto y por la coyuntura que hoy nos convoca nos estamos oponiendo a un proceso de contrarreforma que nos va a dejar a la mayoría de estudiantes a la mayoría de jóvenes sin la posibilidad de acceder a las universidades y a una educación de calidad pero que fundamentalmente también nos estamos oponiendo a un modelo de país y estamos insisto muy preocupados de la situación sobre todo por la innumerable cantidad de ocasiones en que el gobierno nacional y diferentes funcionarios pues han salido a criminalizar la protesta estudiantil han salido a señalar al movimiento estudiantil a los líderes y bueno la situación es complicada es grave en este sentido tengo información de que hay tres estudiantes tres dirigentes estudiantiles bueno no estudia o sea son estudiantes pero son tres dirigentes del movimiento nacional estudiantil detenido o sea cuáles son los cargos y qué ha pasado con ellos bueno en general sobre la comunidad académica se han cernido amenazas cierto y una serie de persecuciones el caso particular de los tres estudiantes hay uno que se llama Jorge Eliezer Gaitán de la universidad surcolombiana está el compañero Camilo Escudero y Omar Marín de la universidad de la amazonía que se encuentran en este momento retenidos en la cárcel modelo cierto el cargo es o los cargos que se les han imputado porque ya algunos no los han podido probar en este momento son los de rebelión decir que estos estudiantes estos compañeros han sido detenidos y capturados en circunstancias bastante extrañas cierto y que exigimos la liberación inmediata de estos compañeros decir que allí en última lo que se está penalizando y criminalizando es el pensamiento diferente cierto la posibilidad de pensar que este país puede ofrecernos a los ciudadanos posibilidades de vivir dignamente cierto y pues insistir en que exigimos la liberación inmediata de estos compañeros cierto y que sobre el movimiento estudiantil y la comunidad académica digamos no se ciernan como más amenazas y se respeten miremos lo que pasó por ejemplo con el profesor Miguel Ángel Beltrán que estuvo en un proceso hace algún tiempo y finalmente pues no se le pudo probar nada en su contra y realmente lo que hay es una persecución del pensamiento diferente de la propuesta alternativa Boris hace hace tres semanas ustedes adelantaron en todo el país una movilización nacional yo jamás yo estaba en el mundo en el mundo social y y estado naturalmente con las organizaciones sociales pero nunca en mi vida yo estaba ese día en Bogotá yo nunca en mi vida he visto una movilización tan grande como la que hicieron los estudiantes junto a profesores hace tres cuatro semanas básicamente ¿qué busca el movimiento estudiantil cuando sale a movilizarse? por ejemplo tienen convocada esta semana y bueno y en todos estos días movilizaciones por toda Colombia ¿qué busca el movimiento estudiantil cuando decide salir a las calles a saltar cuando deciden salir a gritar a bailar cuando deciden salir a expresarse ¿qué busca el movimiento estudiantil con esas movilizaciones y con esas marchas pacíficas tan grandes que han venido haciendo en los últimos días? bueno pues en primer lugar que se reconozca nuestras demandas ¿cierto? que se reconozca que el país entero entienda que hoy en el país hay una problemática que es necesario que abordemos todos y todas que todos la discutamos para encontrarle salidas y para encontrarle alternativas hoy el problema no es de la protesta social no es de la protesta estudiantil hoy el problema es de una reforma que está vulnerando el derecho a la educación de todas y todos los colombianos con estas movilizaciones cargadas de diferentes expresiones culturales académicas y políticas queremos decirle a Colombia y queremos decirle al gobierno nacional uno que no estamos de acuerdo con el proyecto de reforma que está haciendo trámite en este momento en el Congreso dos que exigimos que se abran los escenarios para la construcción democrática de una alternativa de educación para el país y tres que los estudiantes salimos a protestar fundamentalmente porque no encontramos otros escenarios en los cuales nuestras demandas y nuestras propuestas sean escuchadas y que más que protestar nosotros los estudiantes también tenemos propuesta sobre esa base nosotros y quería profundizar en una aclaración que hacía mi compañero Ritica hemos iniciado un proceso organizativo y también político que hemos denominado Mesa Amplia Nacional Estudiantil en la cual todos los estudiantes colombianos tenemos la posibilidad de participar y construir allí hemos definido unos objetivos de la movilización y unos objetivos de este proceso que es bueno hundir primero que todo este proceso de contrarreforma ya aquí mis compañeros han explicado las razones por las cuales es necesario que este proyecto no pase en el Congreso no sea aprobado estamos exigiendo también desde este escenario organizativo y político la construcción democrática y participativa de una reforma de una alternativa de educación para el país y en últimas estamos fortaleciendo el movimiento estudiantil hay que decir que este movimiento estudiantil seguramente a diferencia de muchos años es un movimiento en el que estamos estudiantes de universidades tanto públicas como privadas también estamos encontrándonos con madres y padres de familia y caminando de la mano en esta lucha con trabajadores y con los profesores bueno Boris muchas gracias hay que decir ahí Boris esto y lo que hemos visto es que no hay consenso o sea el gobierno nacional si bien es cierto hizo muchas reuniones con muchos sectores eso no significa que haya consenso y lo están demostrando ustedes hoy aquí Sergio muy rápido porque pues el tiempo se nos va usted que quiere decirle al país en medio de esta discusión en medio de las movilizaciones en medio de las propuestas de los estudiantes díganle a los colombianos que quieren los estudiantes con esta reforma y que buscan ustedes o sea que le piden al congreso que le piden al gobierno en medio de este debate que ya se inicia decirle al país que el futuro de este país no podrá ser mejor que el presidente de su educación que esta pelea por la educación como derecho es una pelea que debe dar todo el país todo el país que la educación y la universidad pública no solo es de los estudiantes sino sobre todo de quienes aún no han llegado y que la pelea que hoy damos los estudiantes es para que ellos puedan acceder luego ese falso dilema entre unos que quieren estudiar y otros que no no existe todos queremos estudiar y por eso entramos a paro nacional universitario y vamos a hacer un paro con ríos de gente en las calles pero ríos como el Sinú el Amazonas y el Magdalena que son ríos que moldean la forma de la tierra y nosotros vamos a moldear la forma de la política en este país Bueno, muchas gracias Sergio por la asistencia del día de hoy a esta invitación Jairo, quiero que usted también le diga a los colombianos a los estudiantes qué mensaje le envía al Congreso y al Gobierno Nacional en medio de este debate Lo primero es que mencionaron una cuestión muy importante y es que un país que no escucha a los jóvenes corre el riesgo de quedarse sin futuro yo creo que es el riesgo que está corriendo el Gobierno Nacional en este momento y creo que es un mensaje bastante claro lo segundo es que lo que nosotros le queremos decir a la sociedad colombiana es que este no es un problema solo de las universidades del SENA de las instituciones de educación superior es un problema del futuro del país en general es la posibilidad de que el campesino de que el indígena de que el obrero de que el ama de casa de que todos puedan acceder a la educación superior de calidad y que tengamos un país para la equidad y el respeto y no un país para la mediocridad y la ignorancia que es lo que se nos está proponiendo de fondo si la gente mira las implicaciones que tiene una educación sin sentido de lo público y sin sentido crítico y propositivo es el debate entre una educación para la creación y la inteligencia y una educación para la mediocridad y asimismo terminará siendo el país porque la educación es el sustrato esencial de la cultura entonces queremos invitar a todo el mundo a que se movilice a que se mueva junto a nosotros a que digamos también vaya junto a esos ríos de gente que mencionaba Sergio pero esencialmente que continúe digamos pensándose una educación para la sociedad colombiana los invitamos a que vayan a las universidades a que conozcan a que no nos estigmaticen a que salgamos a marchar a que salgamos a proponer y a que salgamos a transformar es la oportunidad de ser un país y de hacer que la democracia esté en las calles y no solo en el recinto del Congreso Bueno Boris Boris representa identidad estudiantil Boris ¿Usted qué quiere decirle a los colombianos a los jóvenes qué quiere decirle a los padres de familia y al gobierno y al Congreso naturalmente un mensaje Boris Bueno que atendamos al ejemplo que las diferentes sociedades alrededor del mundo nos están dando los jóvenes de este sistema mundo capitalista tan injusto estamos saliendo a las calles a rechazar precisamente esa única opción que nos ha dejado este sistema decir que en este país en lo que va corrido del año ya van más de mil quinientas y pico movilizaciones y decir que si en el resto del mundo se están dando ¿por qué nos va a extrañar que aquí en nuestro país también se den esas movilizaciones precisamente rechazando la injusticia y la pérdida de derechos decirle también al gobierno nacional que el camino no es la militarización de las universidades nos preocupa sumamente lo que pasa en la universidad de Antioquia en la universidad industrial de Santander donde no solamente al interior del campus sino alrededor de ellos pues hay presencia permanente de oficiales de policía y del ejército ese no es el camino y así no se construye democracia así no se construye país de tal manera que la invitación es a todos y todas estudiantes y sociedad colombiana en general a salir a las calles a protestar a reclamar nuestros derechos y en últimas a decirle al mundo a decirle a todos y todas que otro mundo es posible y que otro mundo no solamente es posible sino que es necesario bueno esta es la posición de los estudiantes colombianos estos tres jóvenes hacen parte de la dirección nacional del movimiento estudiantil en Colombia están proponiéndole al país están fijando sus puntos de vista y eso es muy importante para la construcción de democracia y para la construcción de sociedad yo creo que el gobierno y yo quiero enviarle un mensaje desde este espacio del Senado de la República de nuestros derechos enviarle un mensaje al gobierno nacional la constitución política consagra el derecho a la educación como un derecho fundamental y creemos que ese derecho fundamental no puede verse estimado o lesionado por buscar un lucro particular o por darle un negocio a terceros como ya lo han hecho con la salud como ya lo han hecho con el agua como ya lo han hecho con las telecomunicaciones yo creo que es evidente y está absolutamente clara la posición de los estudiantes el día de hoy creo que con este espacio con este programa estamos contribuyendo a la construcción de opinión desde el Congreso naturalmente vamos a escuchar a los estudiantes vamos a escuchar sus propuestas nosotros entendemos que en esta discusión no sólo el gobierno tiene la razón vamos a escuchar a los trabajadores universitarios vamos a escuchar a los intelectuales a los académicos vamos a escuchar a la dirección a las directivas de las universidades públicas y privadas y vamos a escuchar también a los estudiantes vamos a escuchar a los padres de familia y obviamente estamos escuchando al gobierno pero lo que debe quedar claro es que desde el Congreso vamos a hacer los mayores esfuerzos para que la reforma a la educación superior conduzca a su esencia a lo fundamental a formar jóvenes a formar presente y a formar futuro a construir sociedad a construir democracia nosotros vamos a oponernos a todo lo que conduzca a generar negocios particulares y privados como lo ha sido hasta ahora el proceso de construcción de esta norma o de esta reforma por eso invitamos a todos los colombianos para que acompañen esta discusión para que acompañen este debate nacional y para que escuchen todas las propuestas y todas las opiniones y se formen un concepto claro y concreto en función de lo que debe ser una educación pública superior con calidad pero también con cobertura no puede ser que de cada 100 jóvenes que terminen su bachillerato que terminen su educación secundaria solamente 15 puedan acceder a la universidad los otros 85 se van para cualquier cosa para cualquier lado yo creo que es hora de reconocer estos derechos y de que nuestros derechos sean reconocidos por el gobierno nacional muchísimas gracias por esta oportunidad y los invitamos a un próximo programa donde vamos a abordar otros temas de interés nacional de interés nacional de interés nacional y de que el gobierno nacional o la universidad es un próximo programa